Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fotógrafo Digital. Hoy os voy a mostrar una manera de hacer un vídeo profesional en minutos. ¿Sí? En minutos, creedme. Yo creo que a día de hoy el vídeo es el instrumento de comunicación más efectivo para conectar con cualquier audiencia prácticamente. Y esa afirmación es válida incluso cuando se trata de transmitir contenidos de fotografía. Si quieres difundir tu porfolio, un trabajo que acabas de realizar, el vídeo será tu mejor aliado seguramente. Pero claro, ese vídeo tiene que estar bien montado, tener un buen ritmo para que resulte atractivo. Y eso, no nos engañemos, no es fácil de conseguir. Durante unas semanas he estado probando, InVideo, que es un programa, una aplicación online para la creación y la edición de vídeos, que tiene una versión premium de pago, es la que yo he estado probando, pero que podéis usar también gratuitamente y crear vídeos sin limitación y, por lo tanto, es fácil usarla y probar lo que yo os voy a contar ahora. Yo específicamente me he centrado en experimentar con aplicaciones concretas, de las muchas que un fotógrafo podría encontrar en InVideo. He creado un porfolio InVideo, he hecho una pieza simulada para promocionar un servicio de realización de books, una intro para un vídeo, una presentación corta de un trabajo que serviría para compartir con un cliente, en fin, un montón de cosas que se me han ocurrido, pero todas centradas en lo que un fotógrafo puede utilizar. La clave del éxito de esta aplicación, porque yo creo que es realmente un éxito, está en las plantillas. A ver, ¿por qué creo yo que una aplicación como esta puede servirle al fotógrafo cuando en realidad todos utilizamos para nuestros trabajos herramientas complejas como el Adobe Premiere, que son capaces de hacer prácticamente cualquier cosa? Pues lo primero, porque hacer cualquier cosa no es fácil, hace falta saber mucho, tener creatividad, etc. Y sin embargo, la gran ventaja que te ofrece InVideo, tanto a los profesionales como a los aficionados, es que pone a tu disposición una inmensa cantidad de plantillas, miles de plantillas, para centrar el tema en su inmensidad, que sirven para todo tipo de necesidades. Y gracias a ellas es posible hacer cualquier trabajo en un tiempo récord y con una calidad asegurada a priori. La calidad que tiene la plantilla es la que va a tener tu vídeo, que te ha gustado por su creatividad, sus transiciones, su música, bueno, pues eso mismo va a tener tu vídeo. Las plantillas incluyen la música, las transiciones acompasadas con la música, superposiciones de elementos de vídeo, en fin, todas esas cosas que le dan a un vídeo un toque profesional. Si usamos una de estas plantillas, lo único que tenemos que hacer es poner nuestras fotos o clips y editar los textos. Ahora vais a ver que el uso de InVideo es muy sencillo. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es cambiar las imágenes que vienen en la plantilla por nuestras imágenes. Los textos que vienen en la plantilla, editarlos para que pongan lo que nosotros queremos decir y se ha acabado. Ya está. Por eso os decía antes que se puede hacer un vídeo profesional en minutos. En cualquier caso, la forma más efectiva de comprender cómo funciona InVideo es verlo. Así que vamos a crear un vídeo de principio a fin. Os lo voy a enseñar. Fijaros, esta será la pantalla de entrada, aunque evidentemente las imágenes pueden cambiar con el tiempo. Lo más importante aquí, esta ventanita de búsqueda. Fijaros, debajo tiene tres tipos de formato para vídeo. El apaisado, el vertical y el cuadrado. Por cierto, si necesitáis traducir las páginas, siempre podéis hacerlo con el traductor automático de Google, que es un complemento para Chrome que podéis instalar. Pero bueno, aquí es todo bastante fácil. La lupa significa buscar. Y yo aquí en buscar voy a poner fotografía para encontrar plantillas que sean adecuadas para fotografía. Inmediatamente el programa me devuelve, pues veo aquí que son 56 plantillas. Hay unas que son para promocionar talleres de fotografía, otras son para promocionar un porfolio personal, fotografía de naturaleza, de bodas, de viajes, en fin, cosas variadas. Yo voy a escoger una que ya he visto antes, que es sencilla y que podemos adaptar y nos sirve para ejemplificar cómo se trabaja con InVideo. Cuando hago clic encima de ella, se me abre y puedo verla en funcionamiento, con su música incluida. El caso es que como me gusta, voy a decirle Use this template. Usar esta plantilla. Pincho y ya está. Ahora empieza el programa a descargar la aplicación. Lo que ha hecho, ponernos aquí abajo una línea de tiempo que tiene todas las escenas. Podéis ver que son una, dos, tres, cuatro, cinco escenas y debajo una banda sonora. Bueno, pues ahora vamos a sustituir todos estos contenidos por los nuestros propios. Veréis cómo se hace. Es sencillo. Si os fijáis aquí a la izquierda, hay un botón que se llama Upload, que es para cargar nuestros contenidos. Puedo venir directamente, abrir una ventana del administrador de archivos y escoger varias fotos. Una, dos, tres, cuatro y las puedo arrastrar directamente a Upload Media y veis, ya están. Aquí están cargadas las imágenes que acabo de arrastrar. Además, como yo ya he trabajado anteriormente, tengo aquí abajo una carpetita que se llama Folders. Los Folders son para guardar de manera ordenada fotos que ya ha subido. Yo tengo aquí, por ejemplo, una carpeta, un folder de Books, otro de Moda y otro de Lugares. Están disponibles para que yo los inserte en mis vídeos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con la primera de las escenas que nos presenta este clip de vídeo. Lo voy a poner en marcha para que lo veáis. Hace zoom en la foto. Hay un overlay, una superposición de estos elementos luminosos que van volando por el aire y luego hay dos carteles que entran consecutivamente uno detrás de otro. Muy bien, pues vamos a cambiar la imagen de la chica por una imagen propia. ¿Cuál? Pues voy a abrir mi carpetita de Books, por ejemplo, y voy a coger esta imagen. Simplemente me pongo encima de ella, la arrastro y cuando la suelto me pregunta que si quiero añadir una capa nueva con esa imagen, que no es el caso, o reemplazar la que ya existe. Y eso es lo que quiero. Así que hago clic en reemplazar y ya está. Ya la ha puesto. Aparentemente la ha puesto bien, pero no es verdad. Veréis lo que pasa. Si ahora le doy al Play, pues me ha puesto a la modelo de una manera rara porque le corta la cara. Como eso no me gusta, simplemente me vengo aquí arriba donde pone crop, cortar, me muestra la imagen y aquí hay unas opciones. Estas son para darle proporciones, pero no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me dé la proporción del cuadro en el que yo realmente estoy. Para eso pincho aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es mover ese cuadro para que se encuadre bien la cara. A mí me parece que así queda bien. Le doy Done. Hecho. Y ya está. Ahora ya ha reemplazado la imagen. Y fijaros, si ahora yo le doy al Play, ya no está la boca cortada como antes. Está bien en su sitio. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Pues con el Overlay no vamos a hacer nada. Es decir, todos esos puntitos amarillos que se mueven, que pasan por delante y por detrás, bueno, pues están bien. Están bien. No voy a hacer nada. Pero sí con los textos. Yo querría poner otra cosa. Así que voy a irme a la herramienta de texto. La tengo aquí a la izquierda. Texto. Y aquí arriba, en la barra de la herramienta, voy a pulsar en texto para que me permita editarlo. Es el lapicerito, es el de editar. Se me abre esta ventanita donde pone lo que pone el cartel. Y yo aquí voy a poner, por ejemplo, como si fuera el nombre de un estudio. Le voy a llamar Photo Glam. Ya está. Le doy a salvar. Lo voy a cambiar de posición para ponerlo un poquito más adentro. Aquí, pero sin tapar a la modelo. Ahora he pinchado en el cuadradito de Lookbook. Y voy a cambiar Lookbook por Hacemos Tu Book, por ejemplo. Hacemos Tu Book. Como no me cabe en una sola línea, pues voy a estirar la caja hasta que entre. Ya está. Ahora entra. Recoloco la frase debajo de sus labios para que tampoco queden pillados. Y ya está. Voy a dar por bueno esto. Grabo. Me doy al Play. Y aquí está. Esto es lo que hemos conseguido de momento. Vamos a la segunda escena. Básicamente vamos a repetir lo mismo que acabamos de ver ahora. Pero el conocimiento sale de la práctica. Así que me voy a venir de nuevo a Folders y Books. Y aquí voy a coger, por ejemplo, esta imagen. La suelto. Le doy a Reemplazar. Le doy a Crop para ver dónde recorto. Está bastante bien recortada, pero bueno, vamos a ajustarla un poquito. Le doy a Tan. Hace los reajustes necesarios. Y ya la tenemos detrás. Y ahora voy a pegar aquí dos fotografías distintas. Por ejemplo, esta fotografía la suelto en este marco. Replace. Ya está. Aquí no voy a reajustar las dimensiones porque las dimensiones coinciden, así que no me hace falta. Y en este otro marco voy a soltar esta otra imagen. Lo mismo. Replace. Ya está. Me parece que queda muy bien. Así que voy a poner la cabeza lectora más atrás. Doy al Play. Y esto es lo que ha hecho. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que algo entrara antes o después? Pues veréis, es muy sencillo. Me voy a poner en la primera imagen que tiene varios elementos. Y voy a irme a donde pone Timeline. Cuando le doy a Timeline, me muestra todas las capas y el punto en el que entran en escena. Es decir, desde el principio está la música. Desde el principio, desde el punto cero, está también la imagen de fondo. Y están también las lucecitas que sobrevuelan la imagen, esos puntitos amarillos. Todo eso ha entrado en el segundo cero. Sin embargo, luego, más tarde, entra primero, aquí lo veis, Photoglam, y más tarde, hacemos Tubuk. Si queremos que haya, por ejemplo, un poquito más de separación, no tenemos nada más que arrastrarlo un poquito. Si queremos que esto también entre más tarde, pues lo volvemos a arrastrar. Y ya está. Ahora, si le doy a Play, pues vemos que es así de sencillo. No tenemos que hacer nada más. Podría, por supuesto, cambiar también, veis la duración de la escena tirando de aquí, pero no lo voy a hacer por una razón, que es la siguiente, si os fijáis, cuando llevo esto al principio, los cambios, las transiciones de una escena a otra, coinciden con un golpe de la música. Y si yo cambio la duración de una escena, a lo mejor ya no me coincide. Por supuesto, podéis cambiarla como queráis, y por supuesto, podéis cambiar la música, si queréis. Pero yo, en este caso, voy a aprovechar el trabajo hecho y lo voy a conservar así. Bueno, le doy a todas las escenas y veréis la transición. Ah, y ha entrado. Ha entrado justo con ese golpe de batería. Así que, como no me quiero cargar eso, no voy a modificar la duración de la escena. Pero aquí, nuevamente, en esta, podría hacer que cualquiera de estos elementos entrara antes o después que se moviera este zoom o no se moviera el zoom. En fin, todo es editable, pero al mismo tiempo, todo es aprovechable. De modo que es muy sencillo crear con mucha rapidez un vídeo propio. Las transiciones, por cierto, se controlan aquí. Si yo me pongo encima de este simbolito, hago clic, de repente me aparecen todas estas transiciones. No todas las que estáis viendo, todas las que sigue habiendo debajo. Son muchísimas, muchísimas. De todo tipo. Bueno, pues sigamos adelante viendo más posibilidades y formas de trabajo. Voy a venirme a la siguiente escena. Voy a sustituir esas fotos por otras. Por ejemplo, voy a arrastrar esta fotografía de la chica con un velo, reemplazar. Ya la tengo aquí. Voy a ir a crop, escoger la proporción de la imagen y dejarla así, con este recorte. Por aquí me parece bien. Done. Y ahora vamos a sacar una imagen para aquí. Pero antes de hacerlo, vamos a aprender una nueva cosa. Esta imagen aquí me está tapando la expresividad de la chica. Me vendría mucho mejor tenerla aquí. ¿Se puede cambiar? Claro, se puede cambiar todo. Este elemento del marco es este que viene aquí como frame 1. Y no me deja hacer nada con él porque está con un candado. Pero voy a abrir el candado. Y con el candado abierto voy a pinchar en este lapicerito que es editar. Y ahora sí voy a poder cambiar. ¿Veis cómo el marco y los soportes que tiene? Desplazan. Los llevo justo hasta donde me convenga. Que va a ser aquí. Ahora ya puedo cerrar el candado, si quiero. Y me voy a poner encima de la imagen y la llevo directamente al marco. Ahora lo que voy a hacer es sustituirla. Me voy a venir a otra carpeta, a la de moda, y voy a coger esta imagen que me parece que viene bien aquí. Reemplazo. Y las proporciones son correctas. Así que ya está. He hecho un cambio sobre la imagen propuesta bastante, bastante sencillo. Lo vemos desde el inicio. Bueno, pues demos un paso más y uno muy importante. Os voy a enseñar algo que es realmente la bomba. El proceso inicial, el que ya hemos visto. Y voy a coger esta imagen. La suelto aquí. Y ahora imaginaros que no tengo el tipo de foto que quiero aquí. Pues resulta que no en la versión gratuita, claro, pero en la versión de pago de InVideo tenéis acceso cuando dais aquí a Image a utilizar fotos de eStock. Fotos que no son gratuitas, pero que vosotros las podéis usar gratuitamente ya que la licencia de InVideo te da derecho a utilizar, me parece que son como 200 al mes. No está nada mal. Entonces, bueno, yo voy a poner aquí, yo que sé, Lipstick, a ver qué es lo que sale. Y de las muchas imágenes que me ofrece, voy a coger esta, por ejemplo. La suelto. Reemplazo. De momento me sale aquí con el símbolo de eStock, pero esto no va a salir en mi vídeo. Me vuelvo atrás con la cabeza lectora y voy a ver lo que pasa. Si os habéis dado cuenta, no sale eStockFotos. Ya está quitada esa marca de agua. Cuando grabe, me dirá que en mi crédito de imágenes pues he restado y ahora tengo una menos. También os quería mostrar, y si quiero añadir una escena, pues solamente tengo que ponerme aquí encima de escena más y decirle que la quiero desde el template o desde otro template, me daría igual. O en blanco. En este caso, yo la voy a coger desde aquí, si quiero, y voy a volver a poner esta. Le digo Yes. Me la añade en un mal sitio porque está al final y el final tiene que ser este otro. Pues sencillamente me pongo encima de ella y la puedo soltar en cualquier sitio. En realidad no me gusta, pues la voy a quitar. La quito y ya está. Y ahora lo que toca aquí, pues ya está realmente visto. Ya lo hemos visto todo el tiempo. Poner la imagen, reemplazar, y ahora editar los textos. Voy a venir al primero, Mervin Studios, voy a venirme a la herramienta de texto, a editar texto. Y aquí voy a poner Photo Glam. Ya está. Y ahora voy a editar esto que viene aquí con otro texto. Les pondré aquí Photo Glam.com y esos datos como si fueran el teléfono. Grabarlo. Esto lo voy a llevar aquí arriba. Y el Photo Glam. Lo selecciono. Me lo voy a traer pues aquí abajo, centradito. Ya está. Y con esto hemos terminado nuestro vídeo. Vamos a verlo desde el principio. En este caso tiene 20 segundos. Está bien, ¿verdad? Todo lo demás que hay por aquí pues son opciones que se entienden igual de fácil. La música me permite escoger un montón de músicas. Y al igual que ocurre con las imágenes las puedo utilizar sin pagar derechos. En cuanto a vídeo lo que me hace es ofrecerme vídeos. Miles de vídeos, literalmente miles y miles de vídeos que puedo utilizar en mis proyectos como transiciones, como recursos, en fin, como lo que quiera. Bueno, y una cosilla más que es muy pequeñita, esta, que está en esta esquina, pero es muy importante y es que la página, el servicio de InVideo, dispone de un servicio de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tenéis cualquier problemilla, cualquier duda mientras que estáis editando y no sabéis cómo resolverlo, pues lo preguntáis aquí. Yo lo he hecho y la verdad es que me han resuelto rápidamente las dudas. Además de eso, hay una comunidad con más de 25.000 profesionales del vídeo y el marketing en todo el mundo y ya sabéis lo importante que es eso pues para compartir ideas, resolver dudas, etc. Como veis, la utilización de InVideo nos permite realizar de una manera rápida y sin ningún conocimiento específico vídeos que pueden ser promocionales, de portfolio, de lo que sea, pero que van a tener un toque especial, un toque con ritmo, con buenas transiciones, en fin, que van a parecer, van a ser profesionales. Y como habéis visto, lo reseñable es que todo eso se puede hacer de manera muy sencilla porque además con 8 millones de vídeos y fotos que podemos usar gratuitamente con el servicio premium y más de 5.000 plantillas profesionales a nuestra disposición, siempre vamos a tener alguna que sea un excelente punto de partida para realizar cualquier vídeo que necesitemos. Así que, bueno, yo creo que como puedes usar InVideo gratuitamente, te invito a que te des de alta lo pruebes. Además, si quieres suscribirte al servicio premium para grabar en Full HD y usar gratuitamente los recursos de banco de imagen, pues puedes usar este código profesional con el que conseguirás un descuento sobre la cuota normal de suscripción. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y apúntate a las notificaciones para no perderte ningún tutorial. ¡Suscríbete! 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 Gracias.